Fin de año toma 7 Como bien puedes deducir, llevo 7 vídeos intentando hacer un resumen de lo que ha significado este año para mí pero me resulta imposible por la cantidad de acontecimientos, de buenos momentos, experiencias y personas que han llegado a mi vida todas concentradas en 12 meses por eso si esta noche tuviera que hacer algo no sería precisamente celebrar el fin de este año más bien debería estar triste por ello porque me resulta difícil pensar que el año que entra pueda ser mejor que este año que vamos a dejar atrás Como he intentado hacer este vídeo ordenando las cosas por orden de viajes, por personas, por un montonazo de maneras diferentes y no he sido capaz de hacerle de ninguna de ellas me he hecho más o menos un guión para intentar que no se me olvide la persona con la que he compartido lo que considero que ha sido el mejor año de mi vida por supuesto tengo a mi grupo Erasmo con el que he vivido muchísimos buenos momentos me he reído mucho, me lo he pasado genial hemos compartido desde comida, un poco de estudios, mensajes, dormir, viajar, de todo y que lo que más deseo es que este año volvamos a encontrarnos muchas veces y pasemos momentos tan buenos como los que ya hemos pasado bueno, entre esta gente tenemos a Toni, a Carmen, a Ana, a Cris, a Paz, a Silvia, a Mary, a Jonay, a Juan, a Ángel, a Dani, a Rubén, a Ángel Malagueño también tengo a mi compi de habitación, Raúl, con el que me lo he pasado también súper bien María, con nuestro gustos por las casas Ocupa Dani, mi galleguinho también nuestros amigos italianos Josep, Marco, Vito, Gianni, Enzo, Enrico, Isabella tengo también a una amiga medio española, medio italiana, Lorena que gracias por lo muchísimo que me ha ayudado en clase sobre todo cuando llegué que estaba muy perdida y me facilitaste mucho ponerme al día con la asignatura luego también he vivido esta experiencia con las personas que han venido a visitarme como María de Malta o Vicente creo que la semana que vivimos contigo Raúl y yo no es fácil de olvidar aunque solamente sea por lo destructiva que fue pero fue genial y también hay personas que ya había conocido anteriormente pero que este año me ha servido para reforzar con ella mi amistad entre estas personas tengo a Marilena de Vizelie me encantó ir a visitarte la semana que pasé allí contigo lo bien que me trataste, tus amigos, tu ciudad, tu familia también tengo a mi amiga Paula de Galicia aunque el año pasado de Milán y parece mentira que en seis años solamente nos hayamos visto una vez y que este año hayamos tenido la oportunidad de reencontrarnos en muchas más ocasiones me ha encantado poder disfrutar de tu amistad no solo por cartas y vía internet sino también de una manera mucho más presencial aparte también tengo a Leo que no solamente ha servido para reforzar mi amistad con él en Italia sino que todavía seguimos viéndonos diariamente él ha venido a verme dos veces a Turín y además después hicimos una pequeña rutilla por el norte de Italia con el coche y también fue genial en todo esto no puedo olvidar mis viajes todo el tiempo que he pasado en Turín una ciudad que me ha aportado muchísimo que me encanta que me da calma, paz, tranquilidad aunque en realidad toda esa calma y esa paz la he utilizado para salir muchísimo de fiesta y dormir muy poco o en sitios poco apropiados, no lo sé también el viaje como he dicho ya a Viselie al Carnaval de Ibrea Berlín, Bremen la ruta que hice con Leo Milán, Berga, Moverona, Pádova, Venecia Ásterdam con la fiesta de la Regina el descenso en Canoa en Francia en el último momento que tampoco se puede olvidar Roma también gracias a María José porque se portó súper bien ha sido una visita muy bien organizada increíble y el viaje al sur el brindis y leche con nuestra última gran fiesta que también ha sido un viaje fabuloso y bien después de acabar un año lleno de experiencias y de gente entre las que he intentado nombrar a todas seguro que se me escapa gente por cierto me acabo de acordar otra persona de María José también una de esas personas que ya formaban parte de mi vida pero que estábamos ha servido para que vivamos muchos más momentos juntas ahora aparte después de todo esto todos esperábamos un síndrome de poder pero esto no ha sido así porque tras una semana en Badajoz en la que ni siquiera me dio tiempo a sentarme me fui a Londres y bien en Londres estaba un poquito más extraña más tranquilita ya venía cansada de un año entero de fiestas y viajes y conocer gente pero mismo así han sido seis semanas estupendas en las que he aprendido mucho más de lo que esperaba para empezar mi casa que era una locura en la que recuerdo especialmente a Estefanía y a Pablo después también mi clase en la que he pasado buenísimos momentos con Carolina Patricia y sobre todo con dos personajes muy importantes por un lado el señor Víctor que me colaba todo el día la residencia que me ha permitido sociabilizarme más salir más de fiesta porque al estar yo en una casa tenía menos esa oportunidad y por el otro lado mi profesora my teacher Reca porque yo no esperaba poder hablar nunca ni dos frases en inglés ahora mismo tampoco sé si puedo hacerlo pero ha habido un momento en el que ella ha conseguido que hablase y he pasado muy buenos momentos con ella termina última semana en Londres también tengo una visita de mi madre y vuelvo para España donde me reencuentro con Reca 10 días en Badajoz 10 días en inglés y yendo un poquito a Extremadura bueno solo decirte que me alegro mucho de haberte conocido I wish you all the best and and I know that the next year will be a great year for you I don't know Reca I haven't worked for you only say thank you very much for all the things y después de esto como a los 3, 4, 5 días de estar en Badajoz me he ido para Granada para hacer mi máster en psicología de la intervención social y en Granada las cosas no me han ido peor otra ciudad que acoge que me encanta menos tiempo libre porque he tenido que estudiar más pero las personas que han llegado a mi vida también maravillosas entre ellas tengo a Leo Jai Neka Bea Fanny Primo que deciros solamente que muchísimas gracias por la rápida aceptación que habéis conseguido que desde el primer día me sintiese parte de la family y bueno es lo que tiene ser un amor después también a un chico que me encontré buscando pisos Ángel gracias por los primeros días de internet café y algunas de las primeras fiestecillas por Granada todavía nos debemos un bocadillo de calamares mis compañeras que han aportado alegría y mucha programación basura a la casa y a mi clase creo que aprendo cada día de vosotros personas con mucha experiencia que han vivido un montonazo de cosas y bueno algo bueno tenía que tener el máster aunque solamente fuese la gente revisando el vídeo me he dado cuenta de que se me cortó antes y bueno iba por mis compañeras del máster quería decir que las prácticas y investigaciones que vamos a empezar ahora en el nuevo año espero que no nos separen sino que sigamos haciendo quedadas y pasando mucho tiempo junto que hay personas con las que ya he pasado ese tiempo muchísimo tiempo en este bimestre y las personas con las que no que me gustaría pasarlo también entre estas personas teníamos a Bea que nos vemos siempre a casa la primera persona a la que visité aunque luego su alfa de crombach fue bajando poco a poco Tamara que me enseña los sitios con más encanto de Granada y me instruye en la vida y por otro lado también a Sofía mi amiga Punky que aunque me ha rechazado muchos planes durante mucho tiempo últimamente se ha ido animando y eso me gusta mucho sé que te queda mucho por dar Sofía y este año tiene que venir cargado de buena suerte después de tu última racha y tendremos que saltar de puentes y qué decirle Manuela no sé si me he pasado más tiempo en Granada con ella o sin ella hemos estado muchísimo tiempo haciendo trabajo juntas pero también nos lo hemos pasado muy bien y me está encantando conocerte y espero continuar por otro lado también he tenido una visita especial de mis amigas a las de la comparsa María José Sara y Raquel con las que me he reído muchísimo solo hay que ver los vídeos los pingüinos tendremos que poner despertadores en muchos otros sitios del mundo y última visita de mi madre como siempre genial y espero que en el nuevo año no sean tres sino cuatro las oraciones y ya está creo que ese es un pequeño resumen de lo que ha sido mi año y espero que el 2012 entre también cargado de grandes sorpresas y que pueda seguir compartiendo todo esto con nosotros y y y Gracias por ver el video.